Quedan ya en la parte final, el próximo domingo un partido, ¿cómo esperar este partido Atlante que está peleando otra cosa que ustedes creen? Yo creo que eso lo hace más complicado, creo que el partido ya va a ser el domingo en la tarde, ellos ya van a saber los resultados de Atlas y de Puebla, entonces van a tener mucho que jugarse ellos, están jugando la división y nosotros nos estamos jugando el estar entre los cuatro primeros en el torneo, entonces para nosotros cada partido son tres puntos importantes que nos mantienen en las aspiraciones de primero que nada calificar y hoy que tenemos la oportunidad de estar entre los cuatro, nos la queremos dejar ir. Bueno, Gustavo, tú viviste una situación de pelea por no descender, ¿comprendes, me imagino, entonces la situación de Atlante? Sí, sí, por eso te digo que va a ser un partido distinto, creo que es un partido donde se juega más que los tres puntos, ellos están jugando la categoría, ellos están a nada de descender, incluso pueden descender en esta fecha si se combinan unos resultados y nosotros sacamos un resultado, entonces va a ser un partido muy disputado, un partido muy ríspido, siento yo, en el cual la individualidad o las individualidades que tenemos son las que nos pueden sacar a flote. ¿Te gusta el horario que va a haber, esta modificación que se hizo el domingo a las seis de la tarde? Pues de gustarme no me gusta, me gustaría más jugar un sábado, pero creo que por las circunstancias de los viajes, de los compañeros que nos van a representar mañana, que se recuperen bien para el domingo, el que se necesite pueda estar en óptimas condiciones para participar. ¿Por qué crees que a nivel nacional, Juan Pablo, Santos no figura tanto hasta que entra en los primeros cuatro lugares de la tabla general? ¿Ustedes lo platican, ustedes lo analizan, comentan algo al respecto? No, no, pero creo que eso es bueno para nosotros, sin duda hemos sido un equipo competitivo muchos años atrás, igual nunca hemos tenido una etiqueta de favoritos, nunca hemos tenido tanto marketing o tanta presa atrás de nosotros, entonces nosotros a lo que nos dedicamos es a jugar, a tratar de sacar resultados y estar peleando siempre en los primeros lugares y peleando títulos en donde nos toca jugar, ya nos tocó jugar la Copa MX, Conca Champions, Libertadores, el torneo, entonces mientras que el equipo siga siendo competitivo, yo creo que eso es lo importante para nosotros de esta región y para la gente también. Juan Pablo, han estado ustedes comentando los diferentes partidos que no les gusta iniciar con una desventaja, que han trabajado en ello, sin embargo se sigue presentando algo que comentaba ayer Oribe, es que va a haber a lo mejor algún momento en que ya no puedan revertir, ¿tú qué piensas de esto? Juan Pablo, yo creo que se ha mejorado, creo que sin duda a nadie le gusta empezar perdiendo, quisiéramos siempre empezar ganando, pero también hay factores, también hoy nos metieron el gol en el minuto veintitantos, entonces hemos mejorado, siento yo, entonces en esos veintitantos minutos también creamos jugadas de gol y no se concretaron, o sea que todos somos un equipo y si los defensas tenemos que hacer nuestro trabajo y los delanteros también tienen que hacer su trabajo, entonces cuando encontremos ese equilibrio vamos a ser el equipo en el cual a mi juicio vamos a ser favoritos para ser campeones, mientras no somos un equipo que con la delantera que tenemos nos ha bastado para ganar partidos, pero defensivamente tenemos que seguir mejorando. ¿Cómo te sientes? Eres uno de los jugadores junto con Osvaldo que han jugado prácticamente todos los minutos. Bien, bien, la verdad me siento bastante bien, creo que para esto aparte de tener una regularidad, la necesitas también en el aspecto de que las lesiones te dejen de lado, entonces también hay que estar agradecidos con Dios porque eso no va a ocurrir. ¿A un le queda mucha gasolina en la carrera del chato? ¿Le queda mucho caras todavía? Pues, hasta que siga subiendo. Pues tengo muchas ganas de seguir jugando, la verdad sigo disfrutando, tengo un claro ejemplo como lo es Osvaldo, entonces para mí levantarme cada mañana y venir a entrenar sigo disfrutando de la misma manera como cuando empecé, entonces mientras esto siga y esto, como te digo, las lesiones no aparezcan en mí, seguiré disfrutando del fútbol. ¿Qué te dice el nombramiento de Santos que sea el mejor equipo de la CONCACAF? Que se ha trabajado bien, son reconocimientos que se logran, que se consiguen a base de mucho esfuerzo durante 90 minutos en una cancha, pero sobre todo día a día con cada entrenamiento, entonces eso nos motiva a seguir trabajando igual o mejor para, como te digo, este equipo lo que quiere es ganar títulos, lo que quiere es regalarle a su afición buenos partidos y, bueno, al final de cuentas, levantando los títulos, sin duda ganaremos más aficionados, tanto aquí en la comarca como fuera de ella. Chato, son tres, dos equipos, tres equipos que están peleando el descenso, pero ¿tú crees que el que van a enfrentar sí merece estar o perder la categoría como atrás? Yo creo que de merecer no podemos ver los partidos que han pasado nada más, sin duda es para que alguien esté peleando el descenso es porque tuvo torneos muy malos, entonces si están miscuidos en este problema es por algo, sin duda de que se lo han ganado es porque han tenido torneos irregulares, pero bueno, yo creo que cada partido se tiene que jugar la vida ahora porque ellos con tres partidos pueden salvar los torneos malos y esperemos que nosotros no seamos el que los mandemos a la primera. ¿Esto es parte de un fútbol mexicano que también raya el ser un torneo irregular con Pablo? ¿De que un equipo con tres resultados positivos ya esté casi buscando calificar y salvando la categoría? Sí, yo creo que este torneo ha sido bastante irregular, tanto como nosotros como equipo también lo hemos sido. Como tú dices, hay muchos equipos que iniciamos muy mal o iniciamos irregulares y hoy estamos en cuarto lugar, hay unos que empezaron irregulares y están peleando, están a dos o tres puntos de poder calificar del octavo lugar, entonces el torneo ha sido irregular, yo creo que nada más Cruz Azul y Toluca pueden salvar esa irregularidad del torneo. Gracias. Contra Atlante, ya dependiendo más de la cercanía a la lidilla, ¿cómo están ustedes preparándose para este torneo? Sí, claro, como tú dices, viene un partido muy importante contra Atlante, sabemos de lo que es Atlante, de lo que viene mostrando, de las necesidades de sumar que tiene y bueno, sabemos que va a ser un partido muy importante y como tú dices, ya es prácticamente el cierre del torneo y bueno, nos tenemos que enfocar en cerrar muy bien el torneo para poder estar en la liguilla y entrar de muy buena manera. ¿Cómo sientes tú al equipo como este grupo? Bien, bien, lo siento muy bien, lo siento motivado, con ganas de trabajar y de poder hacer muy bien las cosas en los dos torneos, que es algo muy importante, no nada más enfocarnos en uno, sino estar muy atento y muy concentrado en los dos torneos. ¿Es uno de los favoritos santos de estar ahí peleando en un lugar por el futuro? ¿Tú lo vas a hacer? Pues bueno, yo siento que trabajando, haciendo las cosas muy bien dentro de la cancha, dejando todo, peleando, luchando cada balón, pues podemos ser favoritos, ¿no? Siento que el equipo ha venido demostrando muy buenas cosas y bueno, yo siento que Santos puede pelear para entrar a la liguilla y para el campeonato. ¿Qué han dicho ustedes como defensas ahora que tuvieron más tiempo para entrenar? Bueno, pues lo importante es trabajar los aspectos que nos han estado fallando, ¿no? A lo mejor un poco la concentración, estar más cerca de la mar, que bueno, en los entrenamientos que hemos tenido últimamente hemos estado trabajando en eso, ¿no? En estar más atentos, en ser intensos en la mar, que bueno, eso es lo que siento que nos está ayudando mucho. Javier, ¿es un buen preámbulo esto que está mostrando el equipo de ser un equipo espectacular, que remonta y que alcanza marcadores, ¿es un buen preámbulo de cara a la liguilla? Sí, es algo interesante, ¿no? Es muy bueno saber venir de atrás y bueno, remontar en ocasiones para ganar y bueno, si no para empatar, pero yo siento que Santos es un equipo que no tiene que venir de atrás, ¿no? Es un equipo que tiene que estar muy bien parado, que tiene que estar concentrado los 90 minutos y ganar, pero de una manera más tranquila, ¿no? Sin tanto sufrimiento para los aficionados. ¿Sienten ustedes que se estaban volviendo ya un tema habitual? O sea, empezar perdiendo, porque decía Chato, aunque fue al minuto 20 y tantos, pero siguen iniciando perdiendo los partidos. Claro, como tú dices, ya van una serie de partidos en la cual empezamos perdiendo, pero te digo, son temas de quizá de concentración que tenemos que mejorar un poco, no estar más atentos, en algunos hasta suerte han tenido en los goles, pero bueno, como te digo, lo importante es que estamos conscientes de lo que tenemos que trabajar y que Santos no es un equipo que tiene que venir de atrás siempre, Santos es un equipo que tiene que ser protagonista en cada partido y que bueno, siempre tiene que buscar la victoria. Aunque ha habido mucha rotación y movimientos en la alineación, ¿esta es la mejor cara de Santos? ¿Ese es el mejor cuadro del equipo lagunero? Pues yo siento que cualquier jugador que está en el plantel por algo está, ¿no? y está muy claro que Pedro pone al que tiene que jugar en ese momento. Entonces yo siento que con la calidad que tienen los jugadores, el equipo que ponga el profe Pedro es el que en el mejor momento está y el que mejor va a encarar el partido. A ver, tú como de los jóvenes que han ilusido en este equipo, ¿cómo ves el desempeño que dijeron tus compañeros en Argentina? Digo, la cámara de jóvenes que han salido, pues han dado fotos ahora. Sí, claro, como comentaba ahorita, yo siento que cualquier joven, o sea, un jugador experimentado, o sea, un jugador joven tiene la capacidad por algo estar en el plantel, ¿no? Entonces confío totalmente en mis compañeros y sé que van a ser un grandísimo papel y estamos con ellos. Gracias.